Bienvenidos sean todos a Polaris TV. El día de hoy vamos a empezar una nueva cápsula. Una cápsula que va a estar circulando durante toda la semana. Y estas cápsulas las vamos a denominar Soy Politólogo. Estas cápsulas se van a dedicar especialmente a desmentir a la oposición. Pero ojo, todo mundo sabe que en este canal nos dedicamos a eso. Estas cápsulas van a ser especialmente dedicadas a todos aquellos influencers en las redes sociales. Su discurso más que nada. Cómo tratan a través del discurso de desprestigiar a la cuarta transformación. Así que si te quedas hasta el final, recuerda darle like, compartir, suscribirte, darle a la campanita. Pero sobre todo, apoya al canal. ¿De qué forma? Quedándote hasta el final. Así que, vamos para allá. Y bueno, esta cápsula como ya lo hemos decidido se la vamos a dedicar a Soy Comunicólogo. Un influencer en contra de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Pero sobre todo, en contra de las mañaneras. Porque curiosamente, este influencer anda comentando y circulando en las redes sociales. Argumentando el hecho de que en realidad las vías del Tren Maya están siendo colocadas de una forma que no deberían de ser. Que la inversión que se está haciendo de esta macro obra está siendo una inversión que se está tirando a la basura. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el argumento que está dando este personaje para que en realidad pueda decir esto de esta macroinversión que generará desarrollo, trabajo e infraestructura en el sur de México? Un lugar donde claramente a la oposición se le ha olvidado que existen mexicanos. Curioso es el dato, ya que en realidad Soy Comunicólogo argumenta de que las vías del Tren Maya están siendo colocadas. Pero ojo, lo importante no es esto. Él argumenta que están oxidadas. Claramente está. Es peligroso el hecho de que se encuentren oxidadas estas vías. Porque curiosamente no debieron de haberlas comprado oxidadas. Ya cuando las coloquen y se oxiden, será otro caso. Es lo que él dice. Curioso también es el caso de que en realidad Soy Comunicólogo anda argumentando que estas vías oxidadas no deberían de estar siendo colocadas como lineamiento sobre donde andará el Tren Maya. ¿Por qué? Es su mejor forma de desprestigiar la obra. Es lo único que tienen. Sabemos que esas vías o esas vigas, cuando sean colocadas nuevas, brillantes, cromadas, porque curiosamente él argumenta que deben de llegar cromadas recién desempacadas del foamy, del velcro, ya recién colocadas, no deberían tampoco de oxidarse. Es curioso cómo la oposición en realidad a cualquier costo busca desprestigiar a la Cuarta Transformación. A través de las redes sociales, porque sabemos que en los medios de comunicación no están consiguiendo nada. Lo preocupante aquí no tanto es que vayan y aparezcan en los medios de comunicación convencionales como ya sabemos uno que otro. Telerrisa, TV Azteca, El Informador, El Heraldo, etc. Lo preocupante es que ellos se están sumergiendo en las redes sociales y buscando apropiarse de los espacios de los cuales nosotros nos estamos informando. Eso es lo preocupante. Lo preocupante no es que vayan y obtengan el chayote de otro lado. Lo preocupante es que de ti, una vez más, quieran seguir viviendo. ¿Y de qué forma? Ya lo he comentado, desinformando, porque hay que destacar que soy comunicólogo. Lo único que hace en sus 10 minutos de video es desinformar, es buscar manipular la información a cualquier costo. Se sienta, se pone a platicar y, curiosamente, este mismo su mejor argumento que tiene de esta macro obra de nuevo. El óxido que le aparece a las vigas o rieles que van a ser colocados como líneas en el tren maya. Dice que debieron de haber llegado pintadas o cromadas. Es curioso el dato, ¿no? Cómo en realidad existen personajes que intenten a cualquier costo manipular la situación. Pero bueno, recuerda, si llegaste hasta aquí, acuérdate de suscribirte, darle like, compartir, comentar. Pero sobre todo, acuérdate de quedarte hasta el final. ¡Gracias!